Aunque en Palacio las cosas caminan despacio, se camina. Hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pidió que el torneo de béisbol que se lleva a cabo en el Zócalo termine antes para que la marcha del domingo en defensa del INE pueda llegar al sitio. Le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, el sábado. Respecto a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, el titular del Ejecutivo comentó que él va a votar por quien gane la encuesta. Sobre la denuncia en contra de Alejandro Encinas ante la Fiscalía General por el caso ayer sin APA, López Obrador respondió lo siguiente. Quiere decir que vamos bien. Porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo. En otro tema, López Obrador informó que Jorge Nuño será el próximo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por último, AMLO pide que se reproduzca un audio en el que el consejero presidente del INE se burla de los indígenas. Había una, el mundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo desde gran nación chichimeca, vengo guanajuato. No decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no decir tu celeste. No debes seguir las redes sociales 24 horas para mantenerte informado.